Estamos en comunicación con Raquel Rochietti, mamá de Sebastián Moro, el periodista y colega que perdió la vida en el marco del golpe de estado en Bolivia y sabemos que hubo avances en la causa que demuestran que Sebastián sufrió torturas que causaron justamente esta muerte en 2019. Raquel, muy buenos días y te damos la bienvenida a Giramundo Televisión nuevamente. Buenos días, Ache, buenos días para todos los chiques ahí que siempre están acompañando. Muchas gracias. Bien, bueno Raquel, ¿podrías contarnos un poquito de qué se han tratado estos últimos avances? ¿Qué es lo que se ha podido demostrar? Bueno, como avances, sí, son muy pequeños, pero realmente para nosotras son gigantes porque al menos logramos salir de Bolivia en esta ocasión con un par de conclusiones o acciones, digamos, como para continuar trabajando en ellas, porque si no estaríamos como hace dos años atrás cuando estuvimos allá para dar testimonio, porque si la familia no está, si un familiar no llega hasta Bolivia, es como que duermen las causas tremendamente, porque bueno, convengamos que allá es otra la cultura judicial y a pesar de los enormes trabajos e insistencia tanto de la familia como de todos quienes nos acompañan, no olvidemos que Sebastián tiene una campaña internacional que siempre ha apoyado y demás, pero da la impresión siempre de que todo es poco y nada alcanza para la justicia boliviana, porque allá como que el Poder Judicial, el Ministerio Público, están absolutamente, hay como una dicotomía entre ellos, entonces todo lo que presentamos, todo lo que trabajamos, siempre es como poco, en esta ocasión, imagínate que teníamos ya como prueba que eso fue lo positivo, poder regresar y además que en esta ocasión fuimos acompañadas por Mariano Brivisky, que él es integrante del director de las políticas contra violencia institucional de los organismos humanos en la nación. Puedo comprender cómo funciona realmente la justicia allá que es todo tan enmarañado y además que los trámites que nosotras teníamos, las citas que nosotras teníamos con las autoridades, generalmente se delega y se hace en la policía, imagínate que esta policía fue cómplice y seguramente la misma que tuvo durante el golpe. Entonces sabemos concretamente que con eso nos pudimos volver, que ellos entienden y comprenden, cuando digo ellos, hablo de las fiscalías, comprenden de que Sebastián ya concretamente fue víctima de asesinato, han podido, digamos, incorporarlo, lo que no se toman son las acciones en los tiempos y las formas que correspondería, pero ya no pueden negar de que Sebastián fue víctima de un asesinato, fue víctima de torturas, porque ante esto hay pruebas acreditadas, no es que, o sea, nuestras presunciones desde el principio de la familia nos llevan a que a casi cuatro años todo va saliendo a la luz, no nos olvidemos que pasó un año, pasaron dos, sí fue una CV, pero todos fuimos reuniendo pruebas absolutamente de todos y acreditando absolutamente todo como así la importancia de haber podido llegar a la experiencia forense con el material que había aportado la clínica Rengel, que creo que actualmente ha cambiado de nombre, entonces hay una autoría física, hay autoría intelectual, hay inteligencia, hay encubrimiento, así que, digamos, la conclusión y la parte positiva para nosotros es que ya reconozcan dentro de las áreas pertinentes que Sebastián fue una víctima del golpe de Estado y no fue un homicidio simple y no murió borracho en la calle porque quedó acreditado que estuvo en su casa, que no estaba en la calle festejando nada, estaba trabajando y murió en pleno ejercicio de sus funciones. Hay una persona a la que sí tengo que nombrar porque siempre se comprometió y siempre está, que es Wilfredo Chávez, el procurador del Estado plurinacional y él en realidad, cuando ya asume el gobierno de Arce, él ya se comenzó a comprometer públicamente, en cada entrevista que le hacían lo nombraba Sebastián Moro y es importantísimo remarcar que para el 10 de mayo de este año es el Día del Periodista en Bolivia y en un acto conmemorativo Wilfredo Chávez, junto a otros expositores, lo llamaron a, digamos, a Sebastián, hicieron un paralelismo con Luis Camps, que también fue un periodista, un padre jesuita asesinado por los 80 en la dictadura de Mesa y entonces fueron nombrados periodistas del pueblo. Mirá qué bonito, qué importancia. Y en ese acto conmemorativo, Wilfredo Chávez, el procurador del Estado, pide, hasta implora la celeridad en la investigación del caso de Sebastián, pide a los medios, a la comunidad en general, que se continúe informando, que haya celeridad en la investigación, porque se tiene que llegar a un proceso de verdad, memoria y justicia. Sabemos que hay implicancias, sabemos que también hay responsables desde el lado argentino, desde las autoridades, no olvidemos que todo esto sucedió también con Sebastián durante el gobierno macrista acá, la complicidad, pero también sabemos la impunidad que toda esa situación acá continúa existiendo, ¿no? Y lo hemos podido ver y lo seguimos viendo con lo que está sucediendo en Jujuy. Entonces, bueno, la impunidad lamentablemente es un poder terrible al que cuesta mucho derrocar, pero sería sumamente importante, yo creo, que para la historia de los pueblos, ¿no? Que esta investigación persista, no caiga, se llegue a tener conclusiones y algún día esa justicia que nosotras, la familia, la justicia terrenal que nosotras esperamos. Raquel, un poco nos estábamos hablando de esto de las responsabilidades, ¿no? Políticas, pero también de la clínica, ¿no? Que en ese momento Sebastián llegó, ¿a dónde fue trasladado? ¿Hay avances en este sentido? ¿Cuáles fueron esas responsabilidades de los profesionales que estaban ahí? Claro, las responsabilidades en realidad están desde que Sebastián llegó, y si bien en esos días que tuvimos nosotras, cuando nos vinimos, allá se le llama sindicado, acá nosotros decimos imputado, pero te imaginas, pasaron más de tres años, mirá lo lento que es todo, y recién fue a declarar el médico que lo había recibido a Sebastián. Esta persona tiene una responsabilidad porque lo recibe a Sebastián, él lo declara, que no recuerda mucho porque era un médico, residentes se llaman cuando son médicos que reciben emergencias y demás, bueno, que ha pasado mucho tiempo, que no recuerda mucho, que sí recuerda que ingresa a ese inconsciente, pero él comete la negligencia de no dar aviso a la policía, siendo que Sebastián no había ingresado borracho, sino que ya había llegado con golpes en su cuerpo. Bueno, pero nos encontramos con este tipo de cosas en su declaración, que él dice que él estaba, porque ahora ya no trabaja en esa clínica, para atender a quien llega con emergencia, y no para otros trámites. Pero esa fue la primera negligencia, el hecho de no denunciar, porque estamos recibiendo a un extranjero que llega golpeado, y que si realmente Sebastián ingresó con un ACV, como es lo que decían, no debía haber estado nunca 24 horas en una sala común. Siempre fue lidiar mucho para que esta clínica entregara el material que correspondía lo más claro posible, porque en esos momentos había tanta anarquía que ni siquiera sabíamos si habían mezclado radiografías, los estudios que se le hicieron y demás, y cuando se llamó a declarar en una primera etapa, había médicos que no estaban trabajando en el país, que estaban haciendo posgrado en otro lado, entonces estamos a casi cuatro años llamando, digamos, a testigos que en aquel momento no iban porque no estaban acá o por lo que fuere. Sí tenemos, por supuesto, un par de testigos que son contundentes, que estaban, que fueron y demás, y en eso se continúa trabajando, ¿no? Raquel, por último, bueno, sabemos que Sebastián trabajaba para una radio campesina en Bolivia, y además él denunciaba ya la situación que vislumbraba el golpe de Estado que se encontraba ya gestándose en Bolivia. En este sentido, ¿se puede entender entonces que el asesinato de Sebastián se marca en un golpe de Estado y que podría considerarse un crimen de lesa humanidad? Sí, sí, absolutamente eso está comprobado por, o sea, lo ha aseverado nuestra abogada Viviana Béigel, acá en Mendoza, es que fue en el contexto, si bien fue en la antesala, porque a los cinco o seis días después sucede la masacre, desencata y sacaba, Sebastián venía trabajando, digamos, fuertemente y siendo escuchado y volviéndose, yo diría, hasta un enemigo, ¿no? De la oposición y de la derecha a partir de las elecciones de Evo Morales, que fue en octubre. Y cuando él comienza a trabajar y a anunciar y denunciar específicamente sobre el golpe de Estado que iba a ser inminente, cuando ya comienza a trabajar para Página 12 y a partir de las elecciones ya va cambiando su propia fisonomía, su tono de voz, su preocupación y hasta, digamos, su decepción. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, realmente desde Giramundo TV y de todos los medios comunitarios siempre tenemos presente la lucha y el pedido de justicia por Sebastián Moro, la verdad que es fantástico poder conversar con ustedes, conocemos la fortaleza que tienen también como familia y el trabajo que hacen siempre también, así que, nada, seguimos acá apoyando y difundiendo y exigimos justicia por Sebastián Moro. Sebastián Moro presente ahora y siempre y por favor continuemos, continuemos en contacto por trabajo de memoria y por la causa.